bueno hola hola a todos escuela 39 vamos a mostrar cómo grabar para los vídeos los audiovisuales que piden los profes de artística lo primero que vamos a hacer es saber es saber que no hace falta tocar toda la canción con un pedacito con un fragmento es suficiente si yo quiero cantar toda la canción o quiero tocar toda la canción bárbaro 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 pero si yo quiero solamente en un fragmento aparecer también es posible entonces agarro la pista pongo play y practico lo que voy a hacer en este caso yo voy a voy a tocar la maraquita entonces voy a practicar las a la practique se hace lo que voy a tocar del segundo 10 al segundo 15 para que sea cortito bien primera opción de grabado con base de referencia la voy a poner bajita muy bajita para que la escuche yo solo porque eso va a salir en el vídeo definitivo bárbaro voy a con mi celular me voy a grabar y voy a hacer el vídeo definitivo que es el que le voy a mandar al profe ya sé dónde tocar la base puede ser reproducida en un aparato cualquiera en una compu en el celular de mi hermanito de mi hermanita de mi papá de mi mamá en fin si necesitamos dos aparatos entonces con este es el que me voy a filmar la toma definitiva yo ya practique y va filmando bien yo grabé esos cinco segundos lo escucho lo escucho a ver qué es lo que le voy a mandar al profe si está decente filmando ven que la base no sé si ustedes escuchan por ahí pero la base está sonando bien bajita está sonando la base pero lo más fuerte que suena es la maraca es lo que tiene más importancia o preponderancia en el vídeo este vídeo estaría bien logrado porque está bien bajito bien bajita la base y se escucha la maraca la segunda opción bien la base también podría estar un poquito más fuerte yo la puse elegí ponerla bien bajita segunda opción va a ser base con auriculares que quiere ser con auriculares que la va a escuchar solamente la persona que la persona que va a tocar entonces pongo la base pongo la base y va voy a hacer exactamente lo mismo pero ahora la base la de escuchación sol como grabar grabando bárbaro ya grabé ahora voy a escuchar lo que grabé voy a corroborar que esté en buenos términos grabando la base ya no se escucha porque estoy tocando con auriculares bien este material de yo tocando con auriculares es la segunda opción y le mando al profe eso que el profe me va a colocar dentro de un vídeo tocando las manas quitas bien la tercera opción es más complicada no tengo ahora cómo mostrarla es la siguiente manera grabo audio por un lado y sonido y vídeo por otro quiere decir por ejemplo agarro grabador de voz de la del teléfono y pongo a grabar que se yo por ejemplo que el estribillo un día que el amor estoy escuchando con auriculares y canto el estribillo de aquel amor de música ligera nada nos libra en fin lo grave lo grave y ahora lo reproduzco y ahora me voy a filmar no tengo cómo hacerlo no tengo otro aparato entonces lo que me voy a filmar pongo el auricular acá y me escucho a mí mismo me escucho a mí mismo me escucho a mí mismo pongo acá me escucho a mí mismo y canto arriba con otro aparato me estoy filmando entonces qué es lo que pasa hago mímica entonces como yo ya estoy grabado digo de aquel amor y me grabó cantando ta 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 bien esta es la opción más rebuscado cualquier cosa si alguno quiere grabar de esa manera nos pregunta cómo hacer y le especificamos mejor esta es la opción más difícil y no tengo muy bien cómo mostrarla no tengo la tecnología ahora para mostrarla entonces y la última opción la cuarta es solo sonido me grabo con el grabador de audio desde acá grabador de voz y me grabo si el grabador de voz de whatsapp o si el celular tiene otro grabador de voz puede ser y si no el del whatsapp me grabo y le mando al profe la grabación y no aparezco en el vídeo porque no quiero aparecer porque soy tímido por lo que fuere entonces recapitulamos las cuatro opciones la primera es me grabo con la base sonando bajita la segunda es me grabo me filmó no me grabo en la primera es me filmó me filmó con la base sonando bajita la segunda es me filmó con la base sonando por auriculares la escucho yo solo la tercera es grabó sonido por un lado y vídeo por el otro y cuando hago el vídeo me escucho a mí mismo y hago mímica y la cuarta es grabó solo sonido con algún grabador de audio o de voz con un grabador de voz por ejemplo el whatsapp bueno esas serían más o menos las cuatro las cuatro opciones que vamos a manejar si ustedes no entendieran no entendieran alguna alguna de estas cosas que explicamos entonces agarran y nos escriben por el email y vamos y vamos resolviendo dudas y preguntas y ese sería más o menos el trabajo de hoy les mando un saludo y nos consultan por el email